Y me decían, no, se fue yo, no decían nada, sí. Bueno, qué linda la fe. Bueno, él cuando le preguntan, no sé, hace poco vi un programa y le preguntaban qué pondrías en tu vivo y dice, vía Argentina campeón del mundo. También lo escuché decir que es más hincha de Riquelme que de Boca, que de hecho cuando Riquelme se le aleja de Boca, él se aleja un poco de Boca, ahora vamos a hablar un poco de eso. Él es filósofo, es humorista, influencer también, ¿te gusta que te diga o no te gusta? No me gusta que me digan ninguna de las cosas que me venís diciendo, así que da lo mismo. Digamos, a esta altura. ¿Que viste que Argentina campeón del mundo? No, todo eso sí, desde la enumeración, digamos, profesional arrancan los problemas, así que ya me resigno. Bueno, y hace filosofía en un minuto y le vamos a pedir en un rato que nos explique a Román de manera filosófica en un minuto. Vamos a intentar, vamos a forrar. Dale, obvio, eso sí. Eyal Mottaski con nosotros, gracias por haber venido. Finalmente en gelatina después de tanto tiempo. Y está Galia en gelatina. Y está Galia, por eso, no había venido todavía a este estudio. Tu hermana, ¿no? Para quien no lo sabe. Sí, sí. Galia Mottaski, que está en el programa con la Tata, ¿no? Sí, Tata, de 8 a 10, con Jessy Cal, que programa en el que fui columnista años. Bien. Así que, sí, ahí están. ¿Cómo estás? ¿Fuiste ayer a la despedida? Estábamos hablando un poco de eso. Fui ayer a la despedida, a verlo a Román. Te digo que por momentos, no quiero empezar a hacer problemas, pero te digo que había momentos del Boca ese de la despedida, decías, bueno, jugador por jugador, pensémoslo, ¿no? Con la situación que estamos, digamos. Totalmente. Igual creo que somos todos. No, ayer, ¿lo vieron? A Oscar Gorda está intacto. Córdoba, Dios. Gorda. El chiquito Romero está bien, pero al negro Ibarra yo lo traigo. Sí, y Clemente. Y Clemente. Clemente. Clemente de los 42 estaba yendo al ataque. Clemente tenía una gana. Había un par de jugadores que estaban claramente en punto muerto, ¿no? Messi, que no le tiró a Di María nunca para no humillarlo Ibarra con mucho criterio, que después creo que la agarra Gago, no sé si Gago o quién, y da ese pase. Que decís, hijo de puta, te crees que no lo habían visto hasta ahora, pero lo están cuidando al negro. A un par que estaban tranquilos, pero cuando Paredes entra con la camiseta de Boca, entra con una gana de hacer un gol, que de hecho hace la jugada esa que elude y se cae Milito cuando está perdifiniendo, que decís, hijo de puta, qué mala leche, loco. Se escuchó un morita, Milito. ¿Hubo algunas puteadas a los hinchas, a los jugadores de River? Yo voy a decir que a Saviola... A Saviola hubo Silbidos, sí, clarísimo, Silbidos. Sí, me encantó eso. Amo a los hinchas, nos amo a los hinchas de Boca, a poco a Saviola. Algún que otro también a Alisson. Silbido total a Ángel Sánchez, al árbitro, momento de presentación de los árbitros, Silbidos absolutos. Eso fue bastante gracioso, la verdad. Con Saviola me dio pena porque a mí Saviola es un jugador que me cae bien. Buen jugador. Es un buen jugador y aparte perteneció a una buena selección, la del 2006, de las mejorcitas que tuvimos sacando de la actual. Que arrancó con un pase de Román. Claro, esa selección que tenía todo para hacernos felices y si no hubieran habilitado en el empate con Alemania, no sabemos. Totalmente. Pero bueno, entonces no le tengo resentimiento a Saviola. Yo alguna vez les conté que cuando viajé a Colombia, fui a conocer la escuela de fútbol del patrón Bermúdez. Y en un momento, claro, lo miraba así, el patrón es gigante. Y en un momento le dije, ah, ahora entiendo cómo a Saviola te lo comías crudo. Me lo comía crudo, me dice el patrón. Y siempre me recuerdo, me acuerdo que mi perfectidad fue como, ah, ahora le llevaba ocho cabezas. Una cosa así. El patrón Bermúdez que al minuto le fue fuerte a Imar. Sí, abajo. Al minuto. Abajo con todo. Se reía Imar como diciendo de tipo. Hermoso, hermoso. Es una foto hermosa de Chicho agarrando a Imar también, muy buena. Chicho Serna entró muy bien, muy bien. Cuando lo vi entrar dije... ¿Verdad por Chicho también? Una cosa es huevo, 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 por huevo, huevo, huevo. Pero entró bien el Chicho Serna, volvía en todas las pelotas, distribuyendo, no, no, bien, bien, bien. Blas es un tipo grande, ¿no? Sí. Se lo veía que estaba para un ratito nomás, pero clave que jugase. Sí, pero eso también nos permitió Román, nos dejó ver cinco minutos de Blas Armando Junta. Está marcando a Messi, digo, es un multiverso absolutamente único. Es un crossover. Claro, claro, viste, ni Marvel. Bueno, ¿y qué es para vos? Arranquemos así, tranca. ¿Qué es para vos, Román? Para mí, Román, es como el último ídolo que me queda, ¿no? Más o menos, viste, que de pronto está medio difícil de ídolos o de narrativas el mundo actual. Cuesta a veces encontrar algunos lugares así, ordenadores. Yo pienso, no lo pienso, en realidad lo leí porque yo no pienso ninguna de las cosas que digo, solamente las repito. Leí alguna vez, no me acuerdo ahora a quién, hablar de esta cuestión de que estábamos en una sociedad que tenía algunas dificultades para relatos que nos aglutinen de manera macro, viste, que era una sociedad más de micro relatos, de cositas que te ayudaban a atravesar, pero que ya no teníamos esos grandes relatos ordenadores como pudieron ser en algún momento, no sé, peronismo y antiperonismo, capitalismo, comunismo, no sé, digo, relatos que ordenaron la narrativa de la humanidad, el fascismo, etc. Y ahora quizás es más micro, ya no hay algo tan horizontal, sacando la experiencia mundialista que fue la última gran horizontalidad que vi así masiva, ya todo es más chiquito. Y en esa sociedad de micro relatos, a mí Riquelme es uno de los poquitos ídolos que me quedan, si no el único, el último de depositar en alguien cosas que no tienen que ver tal vez con lo racional. ¿Te escuché decir también alguna vez que Román es una construcción colectiva? ¿En qué sentido lo dije? No sé ni yo, explícamelo. Me encanta igual ya como suena. Sí, que suena bárbaro. Y puede ser, puede ser, porque... No, no, justo con Diego Marquich en la entrevista esa contó él una anécdota que yo no conocía, me pareció espectacular y que me parecía algo que yo le he escuchado a Román y que después, bueno, como siempre, digamos, como todos los que no pertenecemos al mundo del fútbol, vendrá gente del fútbol a decir, no, pero en realidad, bueno, no sé. Pero la anécdota que él contó, que me pareció muy linda, es, él es capitán de la Sub-20 en el Mundial que ganan con Riquelme. Torneo que ganan de la Sub-20 con Riquelme. En Balacia, ¿no? En Balacia. Partido final, contra Uruguay, Peckerman, técnico, venían de perder tres veces con Uruguay, decide hacer cambios, los saca Marquich. Capitán y cinco de la selección, saca a Aymar y saca otro más. Ganan, salen campeones, momento de entregar la medalla, levantar la copa, los llaman a Riquelme porque era el capitán del partido. Riquelme dice, no puedo levantar yo la copa, tiene que levantarla a Diego, que fue el capitán todo el torneo. En el torneo le dicen, no, no, la tenés que levantar vos, que fuiste el capitán de la final. Bueno, discusión, van y la levantan los dos y hay una famosa foto que yo no conocía, que son los dos levantando esa copa por esa anécdota. Eso es también, ¿no? El relato que uno quiere de consumir de sus ídolos. La sensación de, no solamente un tipo que, bueno, adentro de la cancha es muy lindo de ver y es todo lo que a mí me gusta del fútbol, de dar un pase antes de hacer un gol y todos estos criterios estéticos, sino también algunas anécdotas afuera de la cancha que te hagan sentir que el tipo exporta a otros lugares esa misma sensación de estar para los demás. De códigos, ¿no? Se lo ve un tipo con códigos. Incluso en algunos vínculos que sabemos que no eran de lo mejor, como Román y Palermo, que él cuando llega a una posición como vicepresidente de Boca y ya representando a todo el mundo bostero directamente, vuelvo a hablar bien de Palermo. Bueno, invita a Palermo, invita a Tevez. Absolutamente. Bueno, por supuesto, sabemos que con Maradona tuvo sus diferencias y ayer cerró la grieta, digamos, poniéndose la 10 de Maradona. Gran momento, gran momento cuando se puso esa camiseta de Maradona, terrible, porque Diego se había puesto la de Román en su momento. ¿Se lo esperaban o creyer? O por ejemplo, ¿vos qué creías? ¿Que podía ya pasar eso o era algo? Me parecía, o sea, hay una realidad que es con la muerte del Diego es más fácil de hacer eso, digamos, si yo lo tengo que analizar desde un lugar, es difícil seguir peleando con el Diego hoy, ¿no? Ya era difícil en otro momento y hoy no tiene sentido. Me parece bien que lo haya hecho, pero si vos me decís qué gesto me emocionó, me encantó verlo con la de Maradona, me pareció hermoso, pero me emocionó mucho más el momento con Basile, o el momento con Bianchi, que la cancha se vino abajo como hace mucho, no lo veía, más que con Messi, más que con todo, que me parece que son personajes que son súper fundantes de los jugadores y que de pronto no reciben tanta atención o tantos espacios. Digo, vos no vas a ver la despedida del Coco, la despedida de Bianchi. Bianchi no puede organizar, tal vez Bianchi sí, pero digo, no sé si puede organizar un partido así. Entonces, que Riquelme le dé ese espacio, para mí fue espectacular. Es cierto que el momento del Virrey, cuando se pone a cantar la gente de Quiero a la Libertadores, fue terrible. No, fue terrible. Fue terrible, yo no había visto una cosa así, y te digo que la cancha fue brutal. Hoy mi hija cantaba que de la mano de Carlos Bianchi, o sea, no paro de cantar eso porque fue el momento más épico. Perdón, tengo que hacer una pausa porque acá un tal Esteban Vendersky dice, yo a ese invitado lo vi tomar levité en la calle Posadas porque no tomaba Coca-Cola. Es verdad, durante... Esteban Vendersky fue parte de la etapa de mi vida. Durante 10 años no tomé Coca-Cola, porque creía que el capitalismo se derrotaba de esa manera. Ah, ideológico. Lo habían dicho. Y no comía en McDonald's. Una tal Lila Vendersky me dijo, me parece que era porque era imperialista. Claro. Entonces no comía en McDonald's, no tomaba Coca-Cola, y durante 10 años, bueno, pensé que el sistema lo iba a sentir. Y bueno, a los 10 años me di cuenta que no, el sistema estaba más vigente que nunca. Y aparte... Y me fui para el otro lado, ahora lo voto a mi Lady. ¿Leviteno es de Coca? ¿Eh? ¿Leviteno es de Coca encima? En un momento todo es de Coca, pero bueno, es como que si no te quedás sin líquido, ¿viste? En un momento ya tenés que... Todo el líquido termina en Coca, ¿no? Todo, es como todo termina en Disney, ¿viste? Lo audiovisual, bueno. Pero sí, 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 y ahí era la resistencia del levité, que de hecho en Posadas, casa de los padres de Wendersky, compraban la levité por mí. Era tipo específicamente, y no la tomaban en la semana hasta que yo viniera. ¿Y qué pasó? Imagino fuerte el quiebre después de 10 años, te quedás un Big Mac. Con McDonald's no me recotré tanto, con la Coca estoy abandonado. Tengo una cantidad de... Sí, estoy full with Lenin, pero al final cuando ella le dice, amigo, ya me di cuenta de todo. Claro, claro. Sí, no, tengo una cantidad de Coca en casa, estoy abandonado. Era todo con McDonald's. Sí, sí, perdí, perdí. Sí, me fui ya directamente, de hecho lo tengo tatuado acá. Pero no, McDonald's no me entregué tanto, no me vuelve tan loco, pero una coquita, sí, coquita, tomo, coquita. Qué bien la coquita. Muy querido, dice Esteban, te mando un abrazo. Y la coquucha, sí, un abrazo a Esteban, que lo queremos mucho también. Che, y ser de boca acá, ¿arranca por tu viejo? Y arranca por mi viejo, sí, es familiar, full familiar. Mi abuelo también, había mucho juntarme lo de mi abuelo a ver Boca. La tele era muy chica y la imagen era mi abuelo al lado de la televisión, porque ya no veía nada, entonces estaba adentro del televisor, mi viejo en el, digamos, en la parte de delante del sillón y yo en la parte de atrás, que tenemos la anécdota con mi abuela, un Boca River, gente muy cabulera, mi familia y yo lo heredé. De hecho, en el Mundial... Lo de tu amiga alemana. Sí, sí, en el Mundial, claro, porque en el primer partido con Arabia, hago una invitación extendida a mi casa, en general viene mucha gente a mi casa en general. Mucha gente tiene copia de las llaves, una casa por la que circulan amigos todo el tiempo. Entonces, bueno, partido con Arabia, se supone, accesible. Una selección que llega bien, con el Invicto. Contra Arabia. Contra Arabia, jugando bárbaro. Más allá de que yo le decía a mis amigos, hay que perder el Invicto antes de llegar al Mundial, es verdad que objetivamente sentía que estaba todo dado. Entonces, hago una invitación laxa, extendida contra Arabia, diciendo, bueno, todo el segundo y tercer cordón de gente que quieran traer a este partido, no voy a estar tenso, pueden traerlo. Pierde Argentina con Arabia, hacemos una reunión postpartido, quedan desafectados todos los jugadores. Le decimos, bueno, lo vamos a tener en cuenta esta temporada, que tienen que buscar otra sede para el resto del Mundial. Claro, claro. Y volvemos a las bases. Quedan dos amigos y traigo un refuerzo que es una muy amiga alemana, Argentina, que está viviendo en Alemania, Maya, que Esteban la debe conocer, y quedamos en ese grupo de cuatro. Ganamos contra México. Le digo a Maya, no sé qué arreglaste con tu familia. Pues Maya estaba de visita, viviendo en Berlín, estaba de visita por esos meses. Un mes, dos meses. No, no, ¿lo tengo que ver con mi familia? No, vos no lo podés ver con tu familia. Esto es una responsabilidad nacional que tenemos. Ganamos contra Polonia, misma charla con Maya. Vaya, vos no podés ir a verlo con tus viejos. Yo lo lamento, que ellos quieren ver un partido mundial con vos, pero no. O sea, te voy a convencerlo en cada partido. Y la convencimos y le extendí el pasaje. Se quedó hasta los cuartos de final. Ah, excelente. Le hicimos cambiar el pasaje. Se quedó hasta los cuartos y en semi se fue. Que yo le dije, si ahora perdemos, te voy a buscar a Alemania. Y te señalo a vos, adelante de todos. No, por suerte no. Pero bueno, y en lo de mis viejos, bueno, en lo de mi viejo y en lo de mi abuelo, un Boca River, ahí todo tensión, tensión. Mi abuela va a la cocina, gol de Boca. No la dejaron salir de la cocina el resto del partido. Quedó en la cocina, una cocina mínima, que es una cocina del tamaño de este sector. Una silla, todo lo que era la cocina. Y se quedó todo el partido, sentaba esperando ahí a que termine. Nosotros teníamos la misma con mi vieja, que también en una Libertadores, se fue al fondo, a un cuarto que teníamos en el fondo, en el patio, a estudiar. Sí. Y Boca dio vuelta un partido y le dijimos, bueno, vas a vivir. Te quedás a vivir, te quedás a vivir, olvidate. Che, y recién decías que Román fue tu último ídolo. ¿Quiénes eran tus ídolos antes de Román o, bueno, contemporáneos a Román? No, y no sé cuántos ídolos tuve. Porque yo creo que uno se va, tal vez cuando vas creciendo, vas humanizando. Es como la relación con tus padres, un poco, viste, que las vas horizontalizando y te vas desenganchando de depositar tanto en personas que al final son eso, ¿no? Digo, mismo con Román, más allá de que yo tengo una relación de ídolo y un vínculo emocional enorme con Poster de Riquelme y con el Riquelmismo a muerte que sostengo y profeso, trato de que sea un vínculo sabiendo que es una persona con la que razonablemente puedo tener diferencias y que eso no le saca su condición de ídolo. Pero sí, la idolatría así como fe ciega, me parece que cuando uno va creciendo se va desarticulando. Yo tal vez no encontré narrativas, personajes a lo largo de la historia que te van identificando en los distintos momentos ideológicos, espirituales, mentales y que tal vez después te vas alejando porque la vida te hace volver a tomar Coca-Cola. No sé, claro. Y entonces decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Aprovecho para decir este mensaje porque acá están recordando algo que no dijimos, que estás haciendo un programón con la compañera riquelmista Leti Siciliani en Olga. Sí, compañera muy riquelmista. Y también hay que te quiere mucho también, Juancho Agosto, me dice que hable de boca, que allá en Olga no lo dejan hablar de boca. Hoy nos vimos con Juan, que vino a hacer la columna de política a Olga y hubo un momento que tuvimos los dos, o sea, yo creo que Juan arrancó tratando de resistir porque yo no sé quién dijo algo de riquelme, no habíamos hablado de riquelme en el día y bueno, estaba Juan tratando de hablar de que Massa cerró la lista de unidad y yo diciendo, ¿qué Massa? Juan, vos viste el pase que le da riquelme al Edema, eso es lo que tenemos que hablar a Juan y bueno, arrancó resistiendo y después se doblegó y tuvimos ahí un momento de riquelme y después retomamos hablando de las listas. Lindo el gol de Román ayer, ¿eh? ¡Golazo! Característico del... Clásico de Román. Lindo el gol. Lo buscó un par de veces antes, lo buscó y no lo vea... ¿Qué le pasa a Gago que no se hizo un gol? Sí. ¿Cómo nos va a hacer un gol? Bueno, Gago hace goles en partidos. Para mí, para mí, Gago, injusta el ingreso de Gago, nadie avisó que entró Gago, entró con la de Argentina. Gago es un tipo que yo creo que los hinchas de boca sabemos que el fútbol le fue un poquito injusto, que podría haber sido, por ejemplo, un socio de Messi en la selección, como ninguno, tal vez, de los máximos socios que tuvo. Gran 5. Gran 5. Mientras estuvo sano, fue el mejor socio de eso. Digamos, en ese año con Guillermo, que es el año que él logra no lesionarse y está muy competitivo, que mete una tanda de partidos, de convocatorias con la selección, se notaba que Gago era prácticamente el único del mediocampo que entendía cómo jugar con Messi y le hacían muy bien a los dos. Después, bueno, la vida fue injusta, pero Gago, un jugadorazo, una calidad muy cránea. Ayer parés y después entra con la de Boca, en un momento me ilusioné y dije, che, Messi salió y entra con la de Boca. Yo la pensé, yo lo pensé, pero dije... Era necesario, pero qué lindo hubieras sido. Es ponerte de orto al 80%, no sé cuánta gente... Pero se lo pedimos todo el partido. No iba a pasar y me gustó igual que la gente de Boca le pedí una apretadita en el medio del partido, como... La gente de Boca ayer estaba en un grado de termismo altísimo, cosa que para mí está muy bien para el contexto y hubo presiones a Messi, chiflidos al árbitro, máximo pico de comedia futbolística, los chiflidos al árbitro en un partido de homenaje. Invitados por Román. Yo creo que ayer estaba dado, de hecho estuvo el momento Aymar con la sojota de Boca, Messi con la sojota de Boca, y estaba para que Messi se ponga la camiseta de Boca, le hubiera significado pelearse con demasiada gente, creo que al pedo, pero bueno, para nosotros... La torta trampa, porque le llevaron una torta de Boca de golpe, vamos a festejar el cumpleaños romántico y le dieron una sorpresa, le llevaron una torta de Boca y Messi hizo peor las velitas sin ningún problema. Y hubo una placa en un momento también a los tres, Di María, si Messi los tres con una placa con el escudo de Boca, yo ya con eso estaba... Di María tuvo un gran momento en el estadio de Newell's también, la verdad que... Por eso, es como que la verdad que los campeones del mundo tendrían que ya pertenecerles a todos, y Di María se merecía que la cancha de Newell's pueda disfrutar de Di María, un tipo que le dio a la selección muchísimas cosas. Valen, hablando de Cábalas y de Elijo Creer, ¿ustedes saben que fue la séptima vez que Messi fue a la bombonera? Mirá vos, la séptima. La séptima, Elijo Creer. Y anulen todas las mujeres que quieran. Yo no estoy eligiendo Creer, muy poco estoy eligiendo Creer, después del partido con Gode Cruz estoy eligiendo descreer a toda velocidad. No confiamos en el míster. Mirá, el míster, yo le deseo lo mejor al míster, entiendo que es un... Tiene, digamos, todo el físico y rol que Boca necesitaba, tal vez, pero... Clemente está para jugar. Y, viste, Barco de once, está difícil de encontrar lo que está pasando. Viste que dicen que contra el Monagas este jueves, en teoría, como vos decís, jugaría Barco de delantero izquierdo y Pol de delantero derecho. Es verdad que hay muchos suspendidos, vuelve el rojo, pero suena un poco raro, ¿no? Suena raro. Es que es lunes, jugamos el jueves. Todo puede cambiar. Igual sí me parece importante decir que estamos clasificados, que obviamente se disfruta ser primeros en el grupo o no, y que se viene el mercado de pases, que tenemos una chance ahí de... Sí, si incorporamos 22 jugadores de calidad, Boca competitivo está, seguro, seguro. No, un 5 y un delantero. Con un 5 y un delantero yo soy. Yo creo que hay un par de sectores, la defensa está complicada. A mí la defensa, va, yo estoy tranquila con la defensa, pero me parece que necesitamos... Tal vez con la vuelta de Rojo y Figal, pero, digamos, Roncaglia el otro día, la pelota que deja pasar, es un momento difícil. Weygan es un chico que lo amo porque es de las inferiores, pero también... A mí Varela me encanta, pero no está en su mejor momento, sí. Paul, para mí no está pasando nada, bueno, hablaba de todo el equipo, pero... No quiero dar nombres, pero... No, y sí, entonces, claro, ¿qué vas a hacer? No, está bien, es ser sincero, hoy en día no estamos jugando bien, pero bueno... Yo estoy tranquila porque estamos clasificados y, bueno, no estamos peleando el campeonato, pero... Claro, no es que no estamos peleando el campeonato, estamos fuera de todas las copas, ¿no? Digo, ese... Sí, pero todavía eso se puede subsamerar. Se puede, no solamente... Tratando de no perder 4 a 0 en Mendoza. Bueno, eso seguro. Por supuesto. Vamos. No, es claro que tuvimos un mal semestre, pero... Tengo otro hijo que le dar, ¿saben hace cuánto perdimos la última vez 4 a 0? ¿Cuándo? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto? Hace 7 años contra San Lorenzo en la Supercopa aquella vez que perdimos 4 a 0, hace 7 años. Todo está escrito. Vamos a ganar la séptima. Ojalá, la verdad, a mí me daría una felicidad. Yo lo que digo es la sexta Libertadores la ganamos en el 2007 con Román, con ese Román. Sí, con ese. ¿No? Digamos, y después tuvimos la del 2008 que estaba para ganarse, pero Migliore colaboró. Y después la final de Corinthians. Pero digo, hace mucho que Boca no está en esas instancias porque... Y con equipos muy competitivos, bueno, la etapa de Guillermo, qué sé yo. Bueno, ojalá. Ayer cuando Román le dice a Bianchi, por culpa de él, todos los bosteros creemos que ganar a Libertadores es fácil. Y tiene razón. Es totalmente cierto. Y tiene razón. Y tiene razón. Imaginate lo difícil que es ganarle a Libertadores, que Gallardo, quizás el mejor técnico que tuvo River en su historia, ganó 2. Fue súper competitivo, todo. Que es un montón, 2 Libertadores. Es un montón. Casi gana 3, pero Gabigol nos tiró un cero. Claro. Tenía, total. Pero digo, es un montón ganar 2 Libertadores con el mejor River de los últimos no sé cuántos años. Y con el mejor técnico que tuvo Argentina en años. En años, digamos. De Bianchi. Sí, sí, de Bianchi para acá. No sé qué técnico tuvo ese grado de tener un equipo competitivo sistemáticamente en Copa. Y Miguel Gallardo ganó como Bianchi. No, exacto. El agregado nuestro de que fuimos al Mundial de Clubes y ganamos. Como dice Román, ellos no convirtieron. Y ese Mundial de Clubes que Román no juega el de 2007. Pero por eso. Imaginate lo difícil que es ganarle a Libertadores. Y el mérito que tiene Bianchi, que no solo ganó 3 con Boca, gana la de Vélez también. Monster. Sí, es una bestia. Vuelve y vuelve a Boca y lo vuelve a ganar. Terrible. Con el Boca del 2003. Es anormal. Matía Donet hizo un gol en la final del mundo. Con el respeto que me dé Matía Donet. Que lo amo. Tampoco me he dado cuenta. Te habías dado cuenta, no me di cuenta que estaba Donet también. Claro, no entró Donet. No le haces un saludo a Donet. Entró Donet, nadie lo saluda. El tipo que hizo el gol en la final. ¿Por qué no hubo saludos? El segundo tiempo no relataron. O sea, relataron. Cuando salieron los equipos de la lancha, los cambios del primer tiempo. Y el segundo tiempo cambió el equipo de Argentina. Cambiaron varios... No, no lo... Estaban festejando ahí. Con Donet había que hacer poner la pierna izquierda en una tarima. Claro, algo, algo. Qué grande Matías Donet. Total. Donet que nos dio una interventa y tal. Claro, por eso. Un centro de Guillermo. Exacto. Terrible. Ayer me puso mal. Antes lo charlamos con Mari. Para mí ayer hubo dos ausentes grandes que son Martín y Guillermo. Pero lo de Guillermo entiendo que tuvo que ver con un tema de agenda. Y de hecho, Gustavo estuvo. ¿Te crees de eso? Claro, raro el faltazo de Guillermo a último momento. Raro. Dijo, de hecho, yo en un momento critiqué, digamos todo. Dije, dijo que tenía un problema con el hijo. ¿Cuál es el problema? Le dijo que no le gusta a Román. Y después dijeron Gustavo Arroz Escoloto. Dije, bueno, no sé, estuvo el apellido presente, pero sí. Dijo que iba a venir, Guillermo. En un momento me grabó un video. A mí me parece mucho más razonable lo de Palermo, que estaba jugando con Platense, que es el entrenador del club. Igual, tío, la verdad, en un momento dijeron, tenemos más sorpresas. No me acuerdo ya ni qué era, si era la torta o algo que tenemos más. No, antes, cuando termine el partido. Tenemos una sorpresa más cuando entró Agustín Riquelme, cuando elijo a Román a jugar. Tenemos más sorpresas. Dije, llegó Palermo. Me muero. Hubiera sido épico. Hubiera sido épico, pero yo creo que ahí sí, para hacer esa movida, tendría que haber habido un vínculo, ¿no? Digo, para que Palermo tenga el gesto, estuvo bien Román en invitarlo, fue, para mí, fue muy generoso Román, no soy generoso, estuvo bien en armar ese equipo y no en armar un equipo de, no sé, Xavi, Iniesta, como se había rumoreado en algún momento. Me gusta ver ese equipo, pero creo que era una movida que era difícil que faltemos. La verdad que los últimos tiempos vienen mejor. De hecho, no sé, Palermo en Gol Cruz le prestó a jugadores Boca, de hecho a Valentini, que nos hizo un gol jugando en Gol Cruz. Y aparecieron las imágenes de ellos charlando. Sí, con la despedida de Villarreal también. Ojalá. Pero ojalá, sí. De hecho le abriría, quizás, obviamente hay que ver qué pasa este año, la posibilidad que Palermo algún día sea técnico de Boca, ¿no? Sí, obvio. Sabés que a mí me encantaría que Román gane las elecciones y los próximos cuatro años en algún momento Palermo sea el técnico de Boca. Sería cerrar otro círculo también que necesitamos, esa cercanía de Román con Martín. Y el que estuvo ausente fue Carlos Tevez, que ni respondió al mensaje. ¿Es verdad? ¿No respondió? Pará, pará. Yo no vi nada. Esto no lo sabía. No, 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 de verdad no sé. Hubo invitación y no hubo respuesta. Sí, sí, hubo invitación. Lo dijo Román y no sé, después no circuló o habrá respondido, pero cada vez que nombramos a Palermo dicen 776.420 la recaudación. Es increíble, el viral de ese audio es todo. Todo. ¡Arte bien! Acá tenemos una cosa con lo de Tevez. No sé si le querés preguntar ahí a la verdad en qué lugar se va a parar. Igual, lo que pasa es que en esta no lo puedo defender a Carlitos. La verdad es que siempre hablamos de Tevez, una figura controversial, porque al margen de ser un excelente jugador y que a Boca le dio un montón, tuvo algunas actitudes, sobre todo políticas, hay que decirlo, que no gustaron. Entonces mucha gente dijo, no, Tevez la verdad, le hice ir la cruz, no quiero saber nada, se fue a China en un momento clave, no quiero saber nada. Y estamos otros que todavía seguimos viendo a Tevez un ídolo. Ahora, lo que hizo ayer yo no lo puedo defender. O sea, no sé vos cómo te llevas con Tevez, pero yo en esta, hasta ahí, en la puerta del cementerio. Yo no tengo, no tengo, no pienso que hay que negar al, viste, bueno, en el momento que el tipo toma una mala decisión, algo que no me gusta, bueno, le saco todo el lugar que tuvo en la historia a Tevez. Se ganó su lugar en Boca, es muy lindo respetarlo y para mí no hay que entrar en, es como la gente que corta con un ex y borra toda la foto, viste. No, pero dejále un lugar, el lugar que ocupó en tu vida, ¿por qué negarlo? ¿Por qué, viste, que no? Tipo, también después tuviste diferencias, no te gustó más. A mí me parece, por ejemplo, me dolió mucho más el momento que se fue a China que las decisiones políticas, si querés, que yo la verdad que en un jugador de fútbol no deposito tanta expectativa política. Entonces me dolió mucho más que se haya ido ese año, que se fue en el mejor momento en el que estaba desde que había vuelto a Boca, y la verdad que desde que volvió nunca volvió a ese nivel, que su apoyo a X dirigente, que la verdad, bueno, no me gusta, pero no me guío por el jugador. Sobre todo por los futbolistas a nivel político, no quiero generalizar. Ahí está la ruptura igual, cuando él se va. Se va en el momento que estaba más competitivo, la verdad, se va en ese momento. Y sin aclararlo bien, porque ya lo he firmado y la gente... Mucha plata es la respuesta. No, está bien. Sí, muchísima. Muchísima plata para ir seis meses. Que está bien, digo, es tu vida y la verdad, que te pagan esa plata, se te termina la vida. Yo creo que fue la manera, quizás, como... Pero... Yo creo que iba, ¿eh? Por esa plata, seis meses. Yo... Creo que te aceptaba. Yo sabía, pero claro, que me saquen todas las estatuas. Olvídate. Salvo que me llame Roman. Bueno, ahora, el de ayer, si lo llamaron y no respondió, bueno, ya estamos en otra. Es verdad que hay muchos futbolistas que quedaron también embanderados con la oposición. Igual lo sabemos, ahí después hay una mesa chica que ni idea, pero yo... Al menos no circuló una respuesta, digamos, yo no vi nada de... Sabemos que estuvo invitado, pero no sabemos qué pasó. ¿Cuáles de los jugadores de ayer dirían tienen que venir a jugar hoy en titular de su boca? Clemente. Ibarra y Clemente. ¿Alguno más? Ah, de los que estaban... Sí. ¿Pablito Ledesma? Sí, estuvo. Estaba con buena circulación. Buen despliegue. Buen despliegue. Me gustó. Palacio lo quiero... Palacio toda la vida, total, total. Vale, el Chip y Garijo, no sé si dieron cuenta, pero nunca entendieron que era un amistoso. El Chip y Garijo jugó un partido, estaban todos como... El Chip y fue ahí. Sacado estaba el Chip. Hizo un gol. Estaban todos... El Chip y es más que Benedetto. No sé si tanto. Hubo... No, no, esos tres me parece que estaban en buen momento. Córdoba anduvo muy bien. Córdoba tapó a Messi un mano a mano. Sí, bueno, y el mono también, en un momento, el mono... Ah, el gol que le hace Messi fue... Sí. Junto puteó... Bueno, mono. Para eso, el mono que edad tiene, porque está impecable el gol. Sí, sí, sí. Mal, muchos, ¿eh? Muchos. Sí, perfecto está. Y me hubiera gustado, o sea, no pienso que está para jugar, pero ayer lo vi a Samuel un ratito y dije, ¿cómo nos faltó un ciclo más de Samuel, no? Totalmente. El muro. 57 años el mono. 57, mirá. De hecho, ayer Bianchi, yo lo estaba viendo en la tele, por desgracia, pero bueno, alguna cosa linda de verlo en la tele es que te vas viendo en los testimonios. Y estaban entrevistando adentro del vestuario de Boca, no me acuerdo la periodista, a Bianchi, que hablaba sobre Bermúdez Samuel, de las mejores duplas que tuve, pero Samuel no jugó contra el Real Madrid. Yo me había olvidado de eso, se fue a la Roma. Claro. Claro, contra el Real Madrid juega Mateján, juega Samuel. De tres y traverso con Bermúdez. Claro. Mateján que anuló a Figo. Claro, impresionante. Sí, Mateján de tres. Hermoso, hermoso. Impresionante. Qué increíble. Samuel, que siempre decimos, salimos campeones y terminó con una sola tarjeta amarilla en todo el torneo. Qué bien. Una bestia. ¿Vos pasaron un videíto que tenemos por ahí? Ah, porque recién hablabas de esto de cortar con un ex. Hace poco subiste un videíto que una ex, que también quiero mucho. A ver. Ah, le conoces a todo el entorno vos. No, no, es la misma. Estaba hablando de ex. Es un entorno que... Es un solo entorno. Son muchos hermanos. Es un entorno que se repite. Que te mandó un videíto. Ah, bueno, a ver. Y vos lo posteaste. Así que... No. Acá no. Ah, bueno, bueno, no. Confusión total en el comando. Yo lo vi. Yo lo vi. Te juro que está en la rutina. Bueno, no importa. Es una rutina tan extensa. Está con la camiseta y vos... La camiseta de Boca 98, creemos que es. Está... Bueno, no importa. Hay una confusión total en el comando. Mirá, te lo voy a mostrar acá a vos. A ver, a ver. Mirá. Bueno, igual sigan hablando porque... Vos contanos qué es. Mirá. Claro, sí. Queremos el relato de lo que... Describinos el video. Sí, te lo voy a describir. Ah, yo de chiquito. Sí. Yo de chiquito con la... Estás tocando el tema de Charlie. A ver. Ah, que estoy tocando. Pero bueno. Qué carpetazo es. Sí, sí. Buena remera, la del 98. Remera creo que esa era de mi viejo porque me debía quedar por... Sí, te queda un poco grande. Sí, sí, sí. Qué buena camiseta esa. Gran momento con mi hermana que cantamos seminare en el cumpleaños de 40 de mis padres. Tu hermana también muy bostera. Sí, recontra, recontra bostera, recontra futbolera en general. De hecho los miércoles jugamos fútbol mixto con Galia. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y ayer fuimos con ella. ¿Anda bien Galia el fútbol? Sí, sí. Tiene mucho criterio para tocar y pega. Ah, mirá eso. Sí, te va a trabar. Te va a trabar fuerte. Ahora ella está muy bien. Porque venimos de una familia que tiene cierta debilidad mental, medio línea Gaudio, ¿viste? Como que nos caemos en la mitad del partido y es difícil rescatarnos. Y no te sale una. Galia lo logró revertir, pero yo no. Yo me deprimo en la mitad de los partidos, me agarro una depresión que el resto del equipo no sabe cómo ayudarme. Me quedo callado un rato, no es un bajón jugar conmigo. Pero Galia ya está recuperada, eso, por suerte. Me matan los momentos de tristeza en medio del partido. No, no, terrible. Me da la mierda. Cuando se nos empieza a escapar un partido, yo juego de cinco, además, es un lugar, mal lugar para estar mal, ¿viste? Sí, sí, sí. Mal lugar para estar triste. Pero no lo puedo evitar. Y bueno, nada de eso. ¿Ayer Gaudio debería haber jugado para Boca? ¿Por qué jugó para Argentina? La verdad que para mí un ratito, aunque sea, tendría haber jugado para Boca. Era como que querían ordenar para que den los puestos y bueno, alguno quedó mal, quedó del otro lado. Sí, no sé, o sea, igual me gustó que entró Paredes con la de Boca, me gustó que declaró después, que sintió lo mismo que cuando jugaba en Boca. Pero yo a Paredes lo amo, pero... Dijo que va a volver. Pero yo, si tengo que decir, en mi bosterismo, Gago Paredes, Gago está mucho más arriba que Paredes. Bueno, Paredes jugó muy poco. Gago nos dio torneos, todo Paredes jugó de reposito. Sí, sí, claro. Pero bueno, acaba de ser el campeón del mundo y... Lo amas por la escaloneta, obvio. Claro, lo amas por la escaloneta, pero sí, Gago tiene un recorrido, igual, digamos, ¿no? Si no, no tengo que pensar cinco minutos, Paredes tiene un nivel... Está altísimo. No, monstruo. Vanega nos podría servir que venga, si quiere. Sí, ¿Vanega en qué anda? Está Rusia, ¿no? Está en Arabia ganando un montón de... Ah, Vanega. Le dio el pase a Messi con Nigeria y dijo, listo, está acá llegó una carrera, está la concha de su madre, ¿no? Está en Arabia o en China, algo, ganando un montón de plata. Vanega te recontra, podría estar en Boca. Me animo, me tengo mucha más fe en la Copa si traes algo de eso. Alguno, alguno. Y hoy vuelve Jorman Campuzano, vuelve Jorman. No, ahora sí, ahora sí. Vuelve Jorman y vuelve Taborda, que la está rompiendo Platense, con Palermo, ¿no? ¿Cómo se llama de nombre de pila? Sí, Vicente Taborda. Vicente Taborda, vuelve a Boca. Uy, es verdad esto que nos recuerda a Fe Fingas, le dice que Paredes estuvo mucho tiempo lesionado porque Orión se la dio en el entrenamiento. Sí, sí, que lo avisó. Bueno, Paredes dice, hablando de Carlos Bianchi, a pesar nuestro, que Bianchi no lo cuidó, ahí. Que Orión medio que había dicho que le iba a pegar para tratar de, ¿viste? Esta cosa de hacer que les sea a los chicos, no sé qué, Bianchi se ve que no le habló mucho y igual para Orión, que es un terrible, terrible sorete, sí, lo rompió a la mitad. Claro, yo iba a decir eso, no hay forma igual de Orión, hablarle y que entienda. No, no. Ahora, me gusta cómo conformó la oración, era casi para ayudarlo lo lesionó. No, no, porque viste que está eso que contó hace poquito, contó, ¿quién contó que un entrenamiento del 2006 de la selección argentina hicieron lo mismo con Messi? No sé si Colochini, no sé quién mierda, o Crespo, que Messi cae a la selección y va a un entrenamiento y empieza a eludir absolutamente todos los jugadores y entonces que hablan un par y dicen que lo van a recagar a patadas el próximo entrenamiento y lo cagan a patadas y peor, no sé, que elude más y la pide más y que yo y dicen, madre, te pide tantalmente, no es normal y ahí se bajaron, pero digo, lo dije porque quise decir como evidentemente es algo que, no sé, es una cosa que existía entre los jugadores. Sí, debe pasar el tema que Orión lo quiso ayudar y se le fue la mano. No, Orión es un terrible joder. Les conté que una vez Orión me mandó de regalo por un amigo en común, Chicho Gabona, los guantes y me mandó los dos del brazo derecho. Después de los dos guantes de la mano derecha, por ahí atajado así, y se los devolví. Dije, ay, perdón. Me mandó a teléfono derecho, Orión. Los dos derechos. ¿Se los devolviste? Sí, pero los dos derechos se los devolví y además también no estaba muy contenta con Orión en ese momento, pero bueno. Está bien. Bueno, y volviendo, ah, perdón. Pensando en Román, una pregunta de rigor que siempre hacemos es, ¿cuál es el mejor Román de todos los que viste? ¿Tu preferido? Mi preferido es 2006-2007, seguro, seguro. O sea, yo sé que el 2000-2001 es un gran Román porque es el Román de Real Madrid y todo, pero a mí el Román de Villarreal, que me duele en el alma ese penal errado, porque yo lo que le hubiera hecho a la carrera de Riquelme salí campeón de la Champions con ese grado de relevancia, más la época de la selección colgado en el Villarreal haciendo goles de tiro libre y jugando en el nivel que jugaba, más volver en el 2007 a mí ese bloque de Román. Y hace poco volví a ver el 2008, la copa del 2008, que está medio olvidada por la derrota en semifinales, que está en un nivel, está en un nivel Riquelme, que si no hubiéramos tenido esa semifinal, estaba para ganar esa copa también. De hecho, Boca pierde creo que 5-3, 5-4. Digo, hacer 3-4 goles en una semifinal contra un equipo brasilero es muchísimo. Así que, no, no, gran época de Riquelme, pero 2006-2007. Al margen de que suscriba todo lo que dijiste, quizás si Lehmann no le hubiera atajado ese penal a Román... No volvía. No volvía. No volvía, bueno, está bien. No teníamos... Está vendiendo... A mí me quedó la espina de una Champions, porque es un jugador tan copero y es tan choto el discurso ese de que Román es pecho frío en las copas, cosa que es completamente contrario a su desarrollo futbolístico. Lo mismo que te decía de la selección 2006, el cambio de Román por cambiazo... Igual lo perdonó Román, ahora que lo invitó. Yo dije, el peor cambio de la historia, me la paso diciendo, pero Román... Peckerman, para mí, es un técnico que tiene muchos cambios raros en mundiales, pero... No lo puso Messi, además. Claro, digo, para mí esos años son... Hay un par de eventos, el mundial... Digo el mundial porque bueno, voy a decir después, cuarto de final, faltaba un montón, es verdad, faltaba un montón, pero esa selección jugaba muy bien al fútbol. Y aparte queda eliminado con el local que es Alemania. Queda eliminado con el local, después de pasearlo 80 minutos, después de pasarlo por arriba a Alemania de local, digo... Sí, sí, no es joda, no es sopa. Entonces, un mundial que gana Italia, digo, tampoco es que... Nada, a ese Román me da pena porque siento que estaba la posibilidad de que pasen un par de hitos en su carrera, más allá de la Libertadores de 2007, que la gana él, con un equipazo, pero digo, con toda la relevancia, que me encanta y me da pena también. Ayer me gustó mucho, por más que se aplaudió todo el mundo, yo no estuve en la cancha, ya lo aclaré, pero se veía sobre todo desde la tele, como a Palacio... Muchísimo cariño a Palacio. Muchísimo, ¿no? Mucho cariño a Palacio que yo no veo por qué no, pero me sorprendió igualmente. No, es verdad que no hay motivo para que no suceda, pero teniendo en cuenta que quedó medio hecho meme, al igual que Higuaín, él era por abajo para Rodrigo... Higuaín más, Higuaín lo arrastró más, además de Román y de Messi, dos personas que cada vez que tocaban la pelota eran ovacionadas, bueno, ovacionadas, pero muy aplaudidas, eran Scaloni y Palacio. Cada vez que tocaban la pelota de Rodrigo... El Rodri seguro, aparte de lo que estamos hablando del Rodri es del Mundial, pero su paso por Boca es muy exitoso, muy exitoso. Faltó una vuelta de Palacio también. Sí, sí, reencontra. Y Scaloni Bostero. Obvio, re Bostero. Sí, sí, sí. Ojalá hubiera venido algún día, ¿no? Scaloni próximo técnico de Boca. ¿Ah, sí? ¿Está cerrado eso? Eso, ese sí que es un técnico para traer a Boca. Una vez le preguntaron, creo que Fantino, hay una nota donde le dice, como, bueno, ¿qué te gustaría que te doy? Y él dice, como, bueno, no lo quiere nombrar, pero, bueno, sí, un club acá, argentino, y la voy a buscar, es porque ahora no me acuerdo de la respuesta que da, pero da a entender la moneda. Sí, ese sí que es un técnico que traería a Boca, o sea, es joven. Empiezan a ganar un tema y él hace como que sí, así que sí. Va a tener su momento en Boca, si es muy hincha de Boca y quiere, va a tener su momento. Sí, obvio que lo va a poder tener. Yo, digo, un técnico que es de Argentina y campeón del mundo, yo no miría ahí, yo no miría ahí, dije a Boca, yo. Si yo fuera a Leonel Scaloni, menos en este momento. No, hoy no, hoy no. Pero, digamos, en general, o sea, tendría que pasar muchos años como para él, no sé. Pero bueno, Scaloni probablemente no nos esté mirando, y quizás no lo haya escuchado a ellos. Y si nos está mirando, que me conteste el mensaje, porque le escribí y no me contestaba. Ah, mirá, mirá vos. Sí, y para ir cerrando, hace poco, bueno, leímos una, diste una nota donde hablabas de, de, bueno, la filosofía, que no hablamos nada de filosofía, porque dijiste que no te gustaba, pero donde decís que sos fanático de la gente que dice cosas lindas en palabras sencillas. Sí. Yo pensaba que hay algo de eso, Román, que te gusta. Recontra, recontra para mí lo tiene Román eso, la frase cabecera, seremos menos malos que los demás, pero recontra lo tiene, y creo que es un tipo muy inteligente para hablar en general, dentro del ambiente del fútbol destacadísimo, pero también cada vez que lo pinchaban un poquito, que lo buscaban por algún lado, seremos menos malos que los demás. La conferencia entera, o ese pedacito entero que dura minuto y medio, donde el tipo lo empieza a presionar y Román va yendo como, bueno, pero pará, está bien, no te gusta, jugamos, perfecto. ¿Hace cuánto partido que no perdemos? 50 partidos. ¿Salimos campeones de este torneo? ¿Somos los primeros que vamos a tener este torneo? Sí, salimos campeones del torneo anterior, sí, estamos clasificados. Y bueno, y el tipo solo le dice, y sí, la verdad que qué crees, tía, y bueno, seremos menos malos que los demás. Y es un poco eso, viste, a veces ni siquiera... Es tipo una pregunta socrática un poco que lo va llevando. Claro, ni siquiera es cuestión de que te lo diga yo, en un momento el tipo, el periodista mismo, vos lo ves como a medida que Román lo va a preguntar, se va bajando el tipo, viste, y le va diciendo, y sí, es verdad, sí, y sí, hace 50 partidos de un pie, y sí, es verdad, está clasificado, y está en primero el... Y el chabón ya no sabe, viste, una derrota intelectual terrible, y creo que es un tipo... Y los solitos eran todos hechos, no eran interpretaciones. Todos, todos hechos. Eran datos que el periodista debía saber. Todos hechos, y creo que es un tipo que tiene muchas, digamos, no te gusta hablar del fútbol a vos, me quiero ir a comer asado. Esta no es porque es que juega en la cancha, eso se juega en reserva. Claro, esta no es la primera declaración. La primera declaración de todas, decir, no, no, yo ya jugué acá, pero igual es muy lindo. ¿Cómo está el vestuario? Esa es la pregunta del técnico. Sí, esa es la pregunta del técnico. No, buenísimo, buenísimo. Por eso, es un personaje muy disfrutable en muchos momentos, de muchas maneras, mismo cuando hizo campaña, contó que mandó a su representante a juntarse con Angelici. A su Daniel, a hablar con el otro Daniel. No, ese vasbo, eso es muy bueno, es muy bueno. Y creo que es un tipo que dice muchas cosas con palabras muy sencillas, cosa que también tenía en una expresión incluso mayor, Diego Armando Maradona, creador de las mejores frases de la historia argentina, pero que es gente que condensa muchas cosas que uno piensa así en oraciones muy contundentes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Edo, por haber venido. Gracias, gracias por invitarme. Un lujazo y vamos a darle bienvenida al León Santafecino, al León Mattioli, por primera vez. Qué lindo.